Todo un éxito fue catalogada la promoción de Cainza, donde las amas de casa tuvieron la oportunidad de ganarse 24 LCD de 32 pulgadas. La mecánica consistió que depositaban un empaque de productos Cainza con sus datos personales en medios de comunicación y supermercados La Unión y ya estaban participando. Agradezco a todas las amas de casa sinceramente por darnos su fidelidad. Nosotros como marca estamos comprometidos sinceramente a ser innovadores, en llegarles a todas las amas de casa de Nicaragua y ofrecerles productos y promociones innovadoras. Para este mes de diciembre Cainza te trae su producto promocional Pierna de Cerdo Ahumada. Este se estará distribuyendo en todos los supermercados del país y en los puestos de TikTok. Así que siga disfrutando de los productos Cainza y guarde los empaques porque para inicios y a mediados del año 2012 Cainza te trae un sinnúmero de promociones.